La verdadera razón por la que Camilla Parker filtró la infidelidad del príncipe William Recientemente, se dio a conocer el rumor de que Camilla Parker sería la posible responsable de haber divulgado los rumores de infidelidades que el príncipe William habría cometido mientras sigue casado con Kate Middleton. Según se habló, fue la reina consorte la que se encargó de filtrar la información, y ahora, se habla de una teoría que explica las verdaderas razones por las que la esposa del rey Carlos III divulgó la escándalosa información. Recientemente, varios portales ingleses aseguraron que una fuente cercana a la corona británica reveló que la reina consorte fue quien filtró el amorío del príncipe de Gales con la duquesa de Cholmondeley. La reina consorte lo habría hecho por una razón que ha escandalizado a muchos, ya que sus planes ideales son los de hacer que sus dos hijos sean miembros de la familia real británica. La madrastra de William y Harry tiene una insólita razón por lo que tomó la decisión de filtrar la infidelidad del príncipe a Kate Middleton, y se dice que es porque quiere excluirlo de la realeza, y así meter a su hijo Tom Parker Bowles para que sea el heredero al trono británico, ya que el duque de Sussex abandonó sus deberes reales junto a su esposa Meghan Markle. Tom Parker Bowles y Laura Parker Bowles son los hijos de la reina consorte, la cual espera que su hijo Tom sea el heredero absoluto a la corona. Sin embargo, su presunto plan estaría difícil para llegar a concretarse. Los príncipes de Gales han compartido varios eventos juntos, ignorando todos los rumores pese a las escandalosas fotos que se filtraron de William y Hamburí mientras disfrutaban de una fiesta. ¿Y tú, qué opinas de todo este escándalo que habría creado Camilla Parker? ¿Y tú, qué opinas de todo este escándalo que habría creado? Gracias por ver el video.